¿Qué es la República Popular China? ¿Qué es la República Popular China? Entre el personal chino y el personal venezolano para desarrollar con éxito esta importante maniobra de gran impacto histórico y social para el pueblo venezolano. No sé si tienes alguna pregunta desde el estudio, Sugey. ¿Tiene alguna relación el clima que se ha registrado en todas partes del mundo? ¿Tiene alguna influencia esto en el momento de lanzar el satélite Simón Bolívar? ¿Tienes información sobre eso? Contando y digamos teniendo previsión sobre este aspecto, la ciudad de Sichang posee un clima muy agradable y con las condiciones climáticas propicias para hacer lanzamientos de diversos tipos de satélites. Y previendo cualquier imprevisto en algún cambio climático o en una condición de tiempo desfavorable, el personal chino y venezolano que están desarrollando el proyecto VENESAT-1 han establecido cinco días hábiles para la fecha de lanzamiento. que podemos dar la información que el periodo se comprende desde el día 29 de este mes hasta el día 2 de noviembre. Entre esos cinco días ellos están estudiando los pronósticos del tiempo para luego determinar cuál es el día, mejor dicho, aquí en Sichang, la medianoche propicia para poner en órbita el satélite Simón Bolívar. ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno, Melina, muchísimas gracias por tu información completa. El informe a esta hora estaríamos bien pendientes de establecer nuevos contactos contigo para que nos mantengas al tanto y a todo el pueblo venezolano a través de Venezolana de Televisión de este lanzamiento del primero por parte del gobierno venezolano, el satélite Simón Bolívar.